¡Como es! De darnos por completo a cada paso Se nos quedó en las manos, oh buen día Se nos rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran un poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimenté de ti por mucho tiempo Nos demoramos vivo como fiel Jamás pensamos nunca en el infierno Pero el infierno llega, no lo que no quiera Y una mañana gris, y ahora va a caer Y un último sonido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor de tanto serlo De tanto importar sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quedó en las manos, oh buen día Se nos rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Y las cosas tan hermosas duran un poco Impresores, y esa es lo que se nos rompió el amor Jamás pag thyme por mucho tiempo No nos rompió el amor de tan grandioso Y la mañana es, para abrazarnos, sentimos un tupido, tristeza, centramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompieron, dejaron tu saldo. Y la mañana es, para abrazarnos, sentimos un tupido, tristeza, centramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompieron, dejaron tu saldo.